Acabo de empezar la nueva temporada 24 en D clasificatoria y si quieres ser de los primeros en subir a Gran Maestro con esta sensibilidad te aseguro al 100% que subirás en menos de 8 horas, incluso darás todo rojo De igual manera el nuevo pase Bullard acaba de llegar y te voy a enseñar un método con el cual obtendrás 10 dólares totalmente gratis y con ese dinero comprarte el nuevo pase, lo único que tú tienes que hacer es ingresar a la descripción de este video darle clic a este enlace, descargas la aplicación, te registras, le das en permitir todo y con tan solo caminar ganarás mucho dinero Recuerden que solo por registrarte ganarás automáticamente un bonus de 10 dólares, obviamente si le haces desde mi enlace de descarga Así que Migrat corre rápido y aprovecha esta oferta que solo está válida por 5 días Con la sensibilidad que te daré el día de hoy serás totalmente imparable Migrat a tal punto que todos te acusen de hacker ya que esta esencia está totalmente calibrada y perfeccionada Antes de eso empecemos primero a responder los comentarios de mis seguidores Este suscriptor me dice Una para Motorola G7 Power Hermano, ese dispositivo es muy fácil de configurar, aquí te dejo tu configuración Otro suscriptor me comenta Disculpen, ¿Cuál es el código para usar UDGEAR? Hermano, la aplicación por optimizar tu dispositivo al 100% para que juegue fluido y juegue sin LAT La vas a encontrar lo que es en la descripción de este video Descargas con mi enlace de descarga Vuelvo y repito, solo descargando con mi enlace de descarga vas a obtener la aplicación totalmente gratis Ya que soy influencer de la aplicación Si tú ya tienes instalado UDGEAR BUSTER, desinstalala, aplasta mi enlace y descarga con mi enlace de descarga y solo así la podrás usar totalmente gratis ¿Listo? Otro suscriptor me comenta Steven, por favor bro, una Sensi para un Samsung A14 con botón de disparo, eres el mejor bro Por supuesto hermano, aquí te dejo tu configuración Si quieres aparecer en el siguiente video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche Ahora sí, ponte cómodo porque con esta Sensi subirás heroico o gran maestro en menos de 8 Bueno mi gente, lo que vamos a hacer es configurar primeramente lo que es la sensibilidad del juego ¿Listo? Entonces nos vamos a ir al apartado de ajustes Y una vez que estemos en ajustes, nos vamos a ir al apartado de sensibilidad Aquí es súper importante que la general esté en 100%, la mira de punto rojo en 100%, la mira por 2 en 93%, la mira por 4 en 100% Y lo que es la mira francotirador en 38% Lo que es la cámara 360 es totalmente opcional Lo que sí te recomiendo es que configures lo que es la mira por 2 en 93% y la general en 100% Ya que esas son las dos miras, bueno la general es la más importante y la mira por 2 igualmente ¿Listo? Y la mira francotirador, si eres jugador de franco te gusta mucho jugar en desglasificatoria con francotirador Es súper importante 38% ya que esto va a calibrar y estabilizar más que todo la mira Que es súper importante para que tú puedas pegar tu disparo con ADULUM o con lo que es la barret Listo, nos vamos a ir al apartado de controles Y aquí es súper importante la precisión de apuntar por defecto El botón izquierdo de tirar en siempre y lo que es el cambio rápido de armas en encendido Nos vamos a ir a lo que es a HUD personalizado y aquí como puedes notar tenemos lo que es un custom HUD A 4 dedos, pero si tú a las personas que juega a 2 o a 3 dedos y tú no encuentras un custom HUD Súper que bueno, estable y completo en mi página web ingresando desde Google, Trucos, Digital, FF Vas a encontrar todo lo que tú necesitas para poder mejorar tu jugabilidad a partir de los custom HUD Ya que el custom HUD es el pilar fundamental de toda configuración ¿Listo? Te voy a mostrar también lo que es el botón de disparo ya que es súper importante Bueno, lo que es el botón de disparo te recomiendo 56% Obviamente siempre y cuando tú aprendas a levantar lo que es la mira en J Te vas a preguntar, Steven, ¿para qué dispositivo funciona lo que es el botón de disparo en 56%? Esto prácticamente funciona para todo dispositivo Android Sea Xiaomi, Huawei, Motorola, LG, Entertainment, entre muchos otros Igualmente como digo este botón es 100% universal Lo usan los brasileños, los tailandeses, los de Indonesia Entre muchos otros países que prácticamente existen jugadores maravillosos Así que Migrat 56% te recomiendo si quieres subir rápidamente de clasificatoria En este pues prácticamente en esta nueva temporada Cerramos Migrat lo que es este apartado Y en pantalla depende del dispositivo que tú juegues Esto configurado de tal manera Y a continuación mi gente nos vemos lo que son los ajustes internos de nuestro dispositivo Migrat Listo, de estos ajustes internos que te voy a mostrar están súper que buenos Están calibrados, estabilizados y perfeccionados para que subas rápidamente de clasificatoria Y pegues todo rojo Migrat Nos vemos allá Bueno mi gente aquí nos encontramos lo que son los ajustes internos de nuestro dispositivo Dejo muy en claro, todos estos ajustes son 100% universales ¿Qué quiere decir esto? Exacto Migrat Que sirve para cualquier dispositivo Android No importa la marca Y que te va a asegurar al 100% pegar todo rojo Y además de eso sirve para esta nueva temporada de clasificatoria Primeramente nos vamos a ir lo que es el apartado de ajustes adicionales Estando en esta apartada nos vamos a ir lo que es accesibilidad Y nos vamos a ir lo que es a visión Estando en visión nos vamos a ir lo que es a Talbot Y estando Migrat en Talbot nos vamos a configuración Aquí nos vamos a ir donde dice personalizar gestos Y todas estas opciones que estás viendo a continuación Son muy importantes obviamente siempre y cuando configures correctamente Entonces ¿Cómo vamos a configurar todas estas opciones? Todas estas opciones vamos a colocar en búsqueda directa Ustedes dicen Steven ¿Para qué sirve la búsqueda directa? La búsqueda directa Migrat en sí sirve para aumentar lo que es tu sensibilidad Para que vaya un poquito más fluido y sea mucho más precisa la mira Entonces es súper importante todas estas opciones en búsqueda directa Por ejemplo hay suscriptores que me dicen Steven Es que cuatro opciones no me deja activar búsqueda directa Por ejemplo estas aquí no pasa absolutamente nada Migrat Lo único que tú tienes que hacer es configurar y activar lo que tú tengas disponible Y te deja en tu dispositivo Si estas opciones están bloqueadas no tienes por qué preocuparte Entonces todas estas opciones vuelvo y repito en búsqueda directa Vamos a retroceder Migrat y nos vamos a ir lo que es al apartado de físico Estando en físico nos vamos a ir donde dice tiempo de respuesta táctil Aquí ya se la saben siempre esto en corto o en breve Nos vamos a ir clic automático tiempo de permanencia Y nos vamos a ir a aplastar donde dice personalizado Y vamos a colocar 0.9 segundos El clic automático tiempo de permanencia viene hacia lo que es el supresor Ya el supresor sirve para que tus disparos no sobrepasen arriba de la cabeza de tu enemigo Entonces esta función es súper importante en el momento de jugar de clasificatoria Ya que es un mapa muy pequeño Y por ende tenemos que asegurar todos nuestros disparos a la cabeza No queremos falles en nuestro disparo Entonces por ende configura el supresor en 0.2 segundos En algunos dispositivos dice 0.9 En otros dispositivos puede que te diga 900 MS Pero es totalmente lo mismo Vamos a retroceder y nos vamos a ir donde dice teclado ratón y panel táctil Nos vamos a la velocidad del puntero y se la subimos al máximo al tope Lo que más se pueda Le damos a aceptar Y vamos a configurar lo más importante de toda esta configuración Que es la accesibilidad con interruptores Nos vamos a ir lo que es al apartado de configuración Y estando migrante en este apartado presta mucha atención Vamos a bajar hasta encontrar escaneo automático Y le vamos a dar activar En tiempo de escaneo automático Vamos a colocarlo en 9.2 Y le damos a aceptar Donde dice demora en el primer elemento Colocamos en 2 y aceptar Cantidad de escaneos en 999 Que sería 999 Y aceptar Retrocedemos Y donde dice método de escaneo Seleccionamos la primera opción Que es escaneo lineal Excepto el teclado Y donde dice buscada puntual La vamos a activar Y la velocidad de la línea Igualmente en 92 Demora en el primer elemento En 2 Donde dice cantidad de búsquedas 999 Listo migrante Entonces le damos a aceptar Y donde dice escaneos verticales Vamos a darle empezar desde la parte inferior Y nos dice escaneos horizontales Empezar desde la izquierda Vamos a retroceder Y estas dos opciones Que dice comenzar a escanear Automáticamente Y selección automática Tienen que estar desactivadas Nos vamos a pantalla de sonido Donde dice estilo destacado de la búsqueda Nos vamos color de destacado Y le damos en color azul Donde dice estilo de línea del destacado Línea continua delgada Esto sirve para que el puntero Sea mucho más preciso Mucho más cómodo Esto prácticamente sirve para calibrar Tu sensibilidad Vamos a retroceder Y nos vamos donde dice Ignorar las presiones repetidas O pulsaciones repetidas Esta opción te voy a enseñar Un ajuste secreto Súper que bueno Listo ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a borrar el número que tengamos Y le damos a aceptar Vamos a abrir Y le vamos a colocar 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Todos los 9 que tú puedas Mi que te colocas Mucho, mucho 9 Hasta que se te cancel Le colocas full, 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 full 9 Le damos todo esto Le damos todo esto, le damos en copiar Y le damos en pegar Todo esto Le vamos a dar en copiar Y le damos en pegar Ay, perdón Me equivoqué Bueno, aquí se tenía Los 9 copiados Vamos a darle todo esto Así Lado esto Le vamos a dar en copiar Le vamos a dar en pegar Todo esto Le vamos a dar en copiar Y pegar muchas veces Miren, ahí yo le vamos a dar en aceptar Y te dice Infinity segundos Esto quiere decir Segundos infinitos Va a prácticamente Como se dice Ignorar todas las pulsaciones repetidas Infinitamente Este es un plus adicional Ya que con esto Vas a ser imparable Listo Vamos a retroceder Y nos vamos a ir Lo que es el apartado De opciones de desarrollador Estando en este apartado Lo vamos a bajar Hasta encontrar Lo que es el apartado Del DPI Listo Te voy a recomendar Dos DPI Super que buenos Que te van a funcionar A la perfección El primer DPI El que más recomiendo En este modo de juego De clasificatoria Es de 449 Ya que es un DPI Super preciso Y con todos los ajustes Que yo te mostré A continuación Vas a calibrar Y estabilizar correctamente Tu sensibilidad Pero si buscas Un DPI Un poquito mucho más alto Porque tú eres de las personas Que te gusta jugar Con un poquito más de sensibilidad Yo lo que te podría recomendar Es 602 Igualmente Es un dispositivo Perdón Es un DPI Super que bueno Y que funciona a la perfección Para cualquier dispositivo Android Igualmente Va a estabilizar Y calibrar correctamente Tu sensibilidad Y si quieres saber El DPI Mucho más preciso De todo Free Fire El más tot Eso lo vas a encontrar En mi página web Ingresando desde Google Trucos Digital FF ¿Listo mi gran? Entonces todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Activen lo que es la campanita De notificaciones Recuerda tomar mucha vuelta Y nos vemos en un próximo video Bye bye